El mismo día en el que se halló un cuerpo sin vida en el sector del Parque Lineal de la comuna Villa Santana, las autoridades fueron alertadas por ciudadanos que denunciaron a dos hombres que fueron vistos dejando un bulto en el mismo sitio antes mencionado, lo que permitió su captura. Gracias a la reacción oportuna de nuestros uniformados de la Estadión de Policía del Remanso y posterior a una información suministrada a nuestra línea de emergencia 123, donde recibimos la alerta de dos individuos arrojando al parecer un bulto a zona boscosa ubicada en el barrio intermedio sector del Parque Lineal. Nuestros uniformados llegan al lugar y al momento de que los antes mencionados observan la presencia institucional en prenda en la huida, siendo interceptados metros más adelante. Estas personas corresponden a dos sujetos de 32 y 42 años, naturales de Pereira, quienes residen en la misma comuna. Pese a ser sorprendido por las autoridades e intentar huir, uno de los detenidos, fue puesto en libertad por un juez de control de garantías. Luego de realizar las respectivas audiencias, el menor de ellos fue enviado a un establecimiento carcelario, mientras la otra persona es puesta en libertad. El proceso judicial seguirá en curso, a la espera de establecer la razón por la cual se habría cometido este hecho punible. Seguiremos atacando sin descanso todas estas actividades delincuenciales con el objetivo de garantizar la convivencia y la seguridad humana. Ahora será la justicia la que se encargará de determinar si estos hombres son los responsables de terminar con la vida y abandonar el cuerpo de Brandon Steven Castañeda Bedoya, de 26 años de edad.